¡Suscríbete al canal! Así que no sé a qué esperas porque es 100% recomendable También tienes, si no sé, un sorteo activo en la descripción de cualquier juego a elegir para cualquier plataforma Estad atentos a las descripciones y a todos los vídeos porque hay vídeos todos los días Y hay un montón de novedades y de regalos para vosotros, así que estad atentos Tienes mis redes sociales donde me puedes ir totalmente gratis Y también tienes mi canal de Twitch donde si me sigues totalmente gratis Y todos los viernes, sábados y domingos hago directos Así que bueno, vamos con los combates El día de hoy estamos jugando con Videl, que me lo ha pedido mucha gente jugar con Videl Ya el vídeo de Simon, pues ya lo quité del medio que justamente lo grabé antes Así que bueno, esta vez estamos con Videl, con motherfucking Videl G Vamos a ver qué vamos a hacer con ella Pero no con cualquier Videl, no, no, estamos con la Videl navideña Y no sé por qué este hombre no está reaccionando No lo sé, no sé qué le pasa ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? No reacciona Vamos a ver No bloquees porque no te sirve nada Lo voy a hacer el combo infinito Si no quiere utilizar el cambiazo Lo voy a obligar a hacer el cambiazo Porque lo voy a hacer el combo infinito con Videl Y si no hace el cambiazo, pues está muerto ya directamente No, que no lo ha dado ahí, no le ha entrado el golpe ¡No! Casi le doy Le llego a pegar con eso y ya estaba ¿Estáis viendo la vida que quita Videl? Que prácticamente no quita nada Quita más un picolo Que ella Es exagerado, la verdad Vamos a dejar que nos pegue un poco Que da un poco igual realmente que nos pegue un poco Ahí estamos Bueno, se pega con el aire solo Vamos a dejar que nos pegue Que pegue, que pegue Para que sea la victoria mejor Pa, 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 pa ¿Me mata? No No, compañero, no 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 sé por qué No se está girando ni nada, eh Está jugando muy raro este hombre Y me está dificultando eso Que está jugando muy raro A ver si esquiva la ulti Creo que no la va a esquivar, eh No la esquiva O sea, está jugando rarísimo Y me está dificultando el hecho de que está jugando rarísimo Pienso que se va a girar Pienso que va a hacer bloqueos Pienso que va a hacer eso Y no hace nada Básicamente Me está dificultando muchísimo eso, tío Toma esto Kame, Kame, Ha Y diréis ¿Videl con Kame, Kame, Ha? Sí, Videl con Kame, Kame, Ha Ya estaría Falcon No, no, no Dejame hacer Falcon Falcon Don't kick Madre mía Madre mía, que I'm going to fight with you Madre mía, tío Voy a llorar ¿Por qué me toca? ¿Contra una o una barra antes? ¿Ahora me toca? ¿Contra una o dos barras, tío? ¿Estos me quieren fastidiar los videos? ¿Que no puedo grabar? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para los bilingües ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Déjame Gohan Déjame Tío Respeta Le está pegando a su mujer, tío Madre mía Madre mía Gohan Respeta, Gohan Deja hacer agarres Me cago en todo, Gohan Hoy duermes en el sofá Tanto agarre Toma esto, Gohan Hoy duermes en el sofá Te voy a echar, chaval, el sofá De dos hostias Te voy a echar el sofá Falcon Kick Oh, shit Oh, shit Eso ha estado muy duro Muy, pero que muy duro No, no he llegado Ah, sí, sí he llegado What the fuck Pensaba que no me había llegado Se lo ha cortado ahí Ah, sí, vale Que él llega Bien, vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y se transforma para encima, chaval Qué tryhard Toma, crack No, no, no Toma, crack Devuelvo el agarre Mierda, tío Mis agarres quitan mucho menos Falcon Kick Se lo ha tragado, tío Con patatas Hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado Como diría Fran de la jungla Ahora mismo Estamos Fuket No, no sé si eso Creo que Fran de la jungla Eso no lo dice, tío Pero bueno Pero yo me lo acabo de inventar No lo dice, no No, fuck Toma esto Venga Te lo tragas Aquí, ¿qué? 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 Pero si le pegó el golpe Y no ha salido Ni nada Pega el golpe, tú Venga aquí Venga aquí Deja recargar resistencia Crack Ahora es mío Ahora es mío No, pues es verdad Que justamente lo da resistencia Rápido, Videl Pégale Falcon Kick Hostia, casi lo mato, chaval Me ha faltado nada Me ha faltado nada Para matarlo No 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 Esto no te lo esperas Kame, Kameha Ahora Evasiva Madre mía Evasiva asesina Bueno, pues nada Ya nos insultaron con Videl Hacía tiempo Desde Ginju Que no nos insultaban La verdad Desde Ginju Hacía tiempo Ya hace dos semanas O algo así Del vídeo ese La verdad Por el que muchos me conocéis Así que bueno Pues vamos allá Ya hay uno que nos ha insultado Me imagino que le habré tapado el nombre Porque no quiero que Bueno, pues luego mucha gente lo irá a insultar Así que no quiero que pase eso Le taparemos el nombre Y no sabréis Quién ha sido el que me ha insultado Vale Vale, perfecto Creo que lo tenemos Tengo la ulti Vaya, tengo suficiente Ki para hacer la definitiva Y tengo ahora mismo Para Romper la estamina Prácticamente Se ha girado Y me ha partido la cara No se lo cree ni él Tío Vamos a regalar un poco Con resistencia Vale, ahora Venga, ahí estamos Sí, sí, sí Tú bloquea Bloquea A ver cómo bloqueas esto Vamos allá Perfecto Como infinito Y ahora vamos a meter eso también Para bajarle más vida Y ponernos con ventaja De vida en el combate Ahí estamos Venga Perfecto Ven para acá Crack Ven No se gira Pensaba que se iba a girar Pero no se gira Tío No se gira No se fía Tío Ni lo más vino No se fía Tío Vale, ahora Detrás Detrás Otro agarre Tío Vale Hay que Ponerse aquí Un poco Mejor Porque estamos En una situación De mierda Ahora mismo Para que no nos engañar Toma agarre Tío Tanto que te gustan Los agarres No me voy a girar O te giras tú O yo no me giro Ahí estamos Venga Perfecto Vamos Detrás Ahí estamos Le enganchamos con la ulti Y ya está muerto Madre mía Chaval Nos ha costado Este golden Era duro de pelar Del cable Tío Por favor No me tires del cable Y bueno En fin Espero que os haya Molado el vídeo Como siempre Que dejes tu like Que te suscribas Si no estás Que se me hace un montonazo Recuerda compartir Este vídeo con tus amigos Si te ha molado Y bueno Tienes amigos Que le puedan gustar El vídeo este Recuerda que la primera Descripción tienes Para comprar juegos Mucho más baratos Para cualquier plataforma En la segunda línea Si no se ha acabado Va a haber un sorteo De cualquier juego Para cualquier plataforma Así que te recomiendo participar Tienes mis redes sociales También donde me puedes Ser totalmente Gratis me puedes seguir Y se agradece un montonazo Porque te avisará de los vídeos Y demás Si no te notifica YouTube Y también tienes Mi canal de Twitch Donde hago directos Todos los viernes Sábados y domingos Así que sígueme Totalmente gratis Y veme Totalmente gratis En directo Que hay contenido exclusivo Que no hay en YouTube Así que bueno Muchas gracias por vuestro apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete a su canal! Empeñe a la diversión Empieza la diversión Yo sube la atención Golpes y golpes recibirán Él solo piensa en ganar Lucha de dragón No escaparás Solo te queda pelear No hay otra opción Poder Saiyan No podrás con su Kamehamehameha Kamehamehamehamehamehamehameha